900 millones de dólares, la carrera de TACA podrá titular a este pueblo. Cuertos en Chile. Los puertos en Chile tenemos ahí, es un puerto de multipropósito y de líneas y de líneas. Su diseño fue realizado para recibir 2 millones de toneladas. Sin embargo, en la actualidad recibe más de 3.5 toneladas. Ahí está comenzado. Debemos sustituir a Arica por otros puertos, como nos llamamos. Opera, para salvar la situación internacional, opera un vecino extra-pustuario, también conocido como puerto seca. Este permita, quizás, la mercancía de los puertos hacia su destino. Arica siempre ha sido el puerto.